RUGE CON LOS LEONES DEL CARACA Pete Rose, se inició en las grandes ligas, con los rojos de Cincinnati, a los 22 años de edad. Logrando esa temporada, el premio al novato del año. Mientras, que a finales del año siguiente, vendría al país con el equipo. Donde su mejor actuación, fue haber bateado, en un juego de 5-5, además de quedar como líder en carreras anotadas. Continuando su andar por las mayores, ganaría 3 títulos de bateo, y 2 guantes de oro. También sería más valioso, y se consagraría dos veces en la serie mundial, siendo en esta última el más destacado. Después, amenazaría la marca, de juegos consecutivos dando al menos un hit, pero solo llegó, hasta 44. Aunque si pudo entrar, al club de los 3000. Luego, pasaría a los Phillies de Filadelfia, con quienes, volvería a coronarse en el clásico de otoño, y obtuvo un bate de plata. Alcanzando su hit número 4000, pero con los Expos de Montreal. Ya en el ocaso de su carrera, volvió a la franquicia donde se originó. Asistiendo a su décimo séptimo y último juego de las estrellas, e implantar el récord, de imparables de comida. Ya va un batazo hacia el left field, la bola caja de hit, amigos. Y Pete Rose, en el primer turno, acaba de establecer... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.